La casa de Diego Montalbán No, 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 no No, porque yo conozco a la Lady Mackenzie Conozco a toda la gente de la alta sociedad Es imposible que yo viva en ese lugar, no Tía Tía Oh tía Ya, ya dejé tus tabas ahí en el mercado Dice el zapatero que le va a meter una buena reencauchada Pero eso sí, que no te haga la payasa Tienes que animarte el juanete también Porque una más y esa vaina revienta Ya no aguanta Buenas, ¿las llevo? No, gracias Amiga Te has puesto las tabas con todo y caja, ¿no? Está bien, ¿no? Ya, bueno, cualquier cosa va a estar allá en la casa, ¿ya? Me avisa nomás Por favor, ya, avanza No le hagan caso Una empujada también Es un chico que tiene problemas de adicciones Y desvaría todo el tiempo Bueno, entonces, volviendo a nosotras Bueno, quedamos para otro día Nos escribimos por el WhatsApp Teresa No tenemos nada en contra de tu hijo Estefanía nos habló maravillas de él Es un niño con clase Like this father Pero contigo La cosa es distinta Tú, de lejitos nomás Así que Mantén tu distancia, ¿ok? ¿Las que van a mantener su distancia son ustedes? ¿Por qué no me andamos? ¡Así que se largan ya que yo no la voy a estar aguantando más ya! ¡Porque a mí nadie me desprecia! ¿Por qué me miras? Porque es la cosita más linda de este mundo Siempre me lo dices, mam Y no me cansaré de decirlo ¿Sabes qué? Yo te voy a contar algo A veces Las mamás hacemos cosas un poco tontas Para no perder el cariño de nuestros hijos Y... Y yo mentí, mi Richard Jr. Yo mentí al querer parecerme a las mamás De tu salón de clases, hijito Pero me doy cuenta que no puedo Que yo no puedo ir en contra de mi naturaleza Exuberante, exótica Estás bailando de nuevo Sí, perdón, perdón Mi amor, escúchame Yo no quiero causarte problemas En tu colegio Yo quiero que estés orgullosa de mí Yo no quiero decepcionarte Impresionante Yo quiero que tú sepas Que tú eres lo más lindo que yo tengo en este mundo Que tú eres lo que yo más quiero ¿Ya, corazón? Pero no puedo luchar contra mi naturaleza exuberante Mami, me gusta tal como eres Solo te pido que no hagas escándalo en mi salón Te lo prometo Y otra cosita Nada de danzas cuando a mis amigos están presentes Ni el chocolatito challenge frente a sus padres Está bien, criatura del señor Te lo prometo ¿Tú me quieres así como yo soy? Y es Love you, mom Ay, gracias, mi amorcito Te amo Era la cosita más linda esta, tío Ay, sí Ay, amor Pareces niño con juguete nuevo Ay, ¿viste el local? Es hermoso Perfecto No necesito más Ay, es todo tuyo Gracias, mi amor Así nomás ¿Es todo? ¿No te parece que el cuarto huele diferente? Como un aroma a orden y limpieza en su máxima expresión Debe ser porque Peter consiguió a alguien que lo ayude No me digas Una muchachita sendosa Ya mañana la conoceremos ¿Ves? ¿Ves la diferencia que hace la gente joven? No te lo quería decir, Fran Pero Tu fiel y extraordinario Peter Creo que ya está un poco viejo para el trabajo Ah Ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, mi palomita. Se lo puse en honor a mi Nelicita, mi difunta esposa, a quien tanto extraño. Ay, señor, lo siento mucho, discúlpeme. No, 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 no te preocupes. Me he vuelto un viejo medio llorón. Ay, ¿y este qué, qué? Ah, estos son los chifones que hace mi nuera. Está recién hechecito este, mía. Ay, señor, qué rico huele. ¿Me da una tajada? Claro que sí, con gusto. A ver. Sírvete. Gracias. Y aquí tienes. Mmm, qué rico. Buenas. Voy. Voy. Voy yo. Voy. ¿Dónde vas? Voy. Voy yo. Yo abro, yo abro. Fuera, 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 fuera. Mucha, mucha, mucha. Yo abro. Déjame ser como soy. Hijo. Papá. ¿Sabes dónde queda el supermercado? ¿Me está hablando a mí? ¿Hay alguien más en la cocina? Sí, ¿usted? Sí, te estoy hablando a ti. Es que como yo la saludé y usted no me respondió, pensé que no quería hablar con nadie. Solamente quiero saber dónde queda el supermercado. ¿Está cerca? Sí, está cerca. ¿Dónde queda? Por allá. Ah, no, 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 creo que por allá. Ya, olvídalo, lo voy a buscar en Maps, ¿ya? Hablados. Hablados, dice. Anda, échate agua. Paella, ¿por qué tuve que decir paella? Habla. Oye, ¿sabes dónde queda el supermercado? Sí, sí, claro. Está como a 15 cuadras. ¿15 cuadras? Sí, sí. Si quieres yo te puedo llevar por 5 soles, ¿ah? Y si decís de vuelta, 8 te cobro. ¿8? Sí. Ya, pues date la vuelta, así me subo. ¿Ya? ¿Ya? ¡Au, au! ¡Au! 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 ¿En qué momento se va este narizón? Necesito hablar con Madan a solas. Mejor voy a ver cómo va Giro en el jardín. ¡Au! ¿Qué pasó, hijo? Papá, creo que me he lesionado. Creo que me he lesionado la mano. ¿Pero cómo ha podido ocurrir esta desgracia? ¡Au! Ah, el mototaxista del frente. Un tipejo que me iba a llevar a comprar los insumos para la paella. Y el pata iba a tal velocidad que cuando me subí a la moto, creo que me he luxado, papá. Tranquilo, tranquilo. Déjame verte, ¿sí? Déjame verte. Mototaxista, dijiste. Solo puedes ser el delincuente del frente. ¡Au! ¡Au! ¿Qué voy a hacer con todas las cajas que mandé a hacer? Dios. Yo sé que tú buscas a tus mejores guerreros para pelear las más duras batallas, pero... ¡Ya puedes! ¡Ya puedes! ¡Dame tregua! Ahora tengo que buscar otra manera de ganarme la vida. No, yo no conozco otra manera de ganarme la vida. Yo soy curadora de arte. Y con respecto a Joel González, no quiero saber nada más de ese idiota. ¡Ay, lo detesto! Mi vieja siempre se ha sacrificado por nosotros. Creo que llegó la hora de hacer algo por ella. ¡Ingilberto! ¡Hola, Pete! ¿Se te ve una cara de cansado? Estoy más exhausto. ¿Y por qué? ¿Qué pasó, pues? Acabo de terminar de limpiar toda la casa de Madame y he quedado muy cansado. Me imagino. Tremenda casaza. Sí. Ya estoy dando la curva, Gilberto. Estoy muy cansado. Necesito a alguien que me ayude. Alguien que se ocupe de las labores domésticas. ¿Y no has pensado en la Yuli? ¿Quién? Yuli, la sobrina de la Charito. Ella está trabajando ahora con la señora Mackenzie. Y lo hace muy bien. Es muy acomedida. ¿Pero tendrá tiempo para ayudarme? Tendrán que preguntárselo a ella. Aunque... Aunque antes, creo, deberías conversarlo con la Charito. Porque a Charito tal vez no le guste la idea de que su sobrina trabaje en la casa de doña Francesca. ¿Y por qué se opondría? Por todo lo que hemos vivido, pues. Frank, quiero que seas mi degustadora oficial. ¿Pero no era que ibas a invitar expertos y varitas para que prueben tu nueva carta y den su opinión? La única opinión que ahora me importa es la tuya. Así que, por favor, disfruta de cada plato. ¿Laslo? Te presento las entradas. Templo de queso con granizado de oporto. Gilda de tartare de atún con tomate y alcaparra. Sopa de castañas con licor de hierba al cardamón. Trufas con temblorosos de setas fermentadas y bersa. Y ahora, los fondos. Todo está espectacular. Cigala a la brasa sobre fondo marino de anís y espuma de erizos de mar. Salmón de Noruega marinado con ensalada de espinacas crudas y vinagreta de trufas. Pez de San Pedro confitado en tocino ibérico con ajos, calabaza y cecina crujiente. Mendresca de Bonito del Norte con compota de cebolla y ciruelas. Mero al horno con endivias, salsa de zanahoria y coco. Y dime, Fran, ¿qué te parece? Ay, todo delicioso. Pero me gustaría dar un paseo. Capizón. Muchas gracias a todos por ayudarme con mi tareita. Lo que les voy a echar es algo como agüita. Así que no les va a hacer ningún tipo de daño a la salud. Bueno, Yuli, yo no me llevo muy bien con el agua. Así que no podrías inyectarme algo que tenga más cuerpo y sabor como una chela directo a la vena. Ay, tío, no le hagas caso al titrador. Mira, es un alcohólico. ¿Dónde está el pepe? Ah, mi tía arrugó. Sabia decisión. Bueno, ¿qué es lo que tiene la jeringa? Es una solución salina, que es un suelo fisiológico a base de cloruro de sodio. Tiene un 0.9% en agua. Todo lo que ha aprendido esta niña en un solo día. Bueno, ya, prima, ya, jeringuea, me he pedido una vez ya, porque tengo que ir a chambear con el traje de chorro. Pues, madre, chapa brazo. Ah, pero, primo Joel, la inyección es intramuscular. O sea, en el... Prima, prima, esa vaina va a doler. Pero yo tengo muy buena mano, no se preocupen. Pero, ¿cómo sabes que tienes buena mano si recién tienes un día estudiando? Ay, es que yo les ponía las inyecciones a mi mamita. Ay, pues, pero el amor de una madre no se puede comparar. Ay, no se preocupen, no les va a doler nadita. ¿Quién quiere empezar? ¿Señor Coqui? No, yo ni poto tengo, no, no voy a hacer muy ideas, hijo, de verdad. Yo creo que Teresa es la más indicada. Es verdad. Oye, cállate, no lees a mi toto, ¿ya? A decir verdad, Teresita sería es la modelo perfecta. Bueno, pero la Charo también tiene su toto reta, no se queda atrás. Ay, ya, pues, Charo, hazlo, pues, como sobrina. Ah, está bien. Yo seré la primera voluntaria. Casi no se sintió. ¿Quién sigue? A la parte de tres, ¿ya? Voy a respirar. Uno, dos, tres. Ay, tengo miedo a la aguja. Ay. Ay. Vamos a ver que no te va a doler nadita. A ver. ¡Ya está! Ay, ya. Esa, ya, ya. Ya, a ver. No, ya. Muchísimas gracias. Me ayudaron mucho con mi primera tareita. Sí. Voy a prepararlos algo bien riquito. Sí. Sí. Oigan, ¿se imagina cuando tenga que aprender a poner supositorios? Ahora lo entiendo todo. El trauma. Peter. Hola, Charo. Qué bueno que te encuentro. Necesito hacerte una pregunta. Claro que sí. Dime qué se te ofrece. ¿Puede tu sobrina, Julie, trabajar para la casa Magili? A ver, voy a probar el nuevo regalo de Francesca Maldini. No necesito más de lo que quiero Y que te quede claro que yo nunca pierdo Quiero pensar, quiero respirar Y nada me detiene Estoy fugaz Soy una estrella Frío a mi mano Por favor, Charo. Ya estoy mayor. Necesito que alguien me ayude. Yo entiendo, Peter. Pero mi sobrina no. Pero no entiendo tu negativa. ¿En serio no entiendes? Entiendo que está bajo tu tutela. Pero ¿qué le podría pasar? No quiero que mi familia tenga nada que ver con la familia del frente. Charo, me sorprendes. Eso lo puedo esperar de madame, pero de ti. Será mejor que busques otra persona, Peter. Le estás negando una buena oportunidad laboral a tu sobrina. Mi sobrina no quiere ser empleada de nadie. Puede ser, pero prefiero prevenir que lamentar. Charo, yo sé cuál es tu miedo. Pero en esta nueva casa Magili no hay quien pueda entusiasmar a Julie. La paga es buena. Y si se organiza, no tiene por qué quedarse a tiempo completo. ¿Y eso me permitiría estudiar? Acepto, señor Peter. Muchas gracias. Estaría ahí mañana a primera hora. No tomes decisión. Ahora sí, pues otra cosa. Con este fondo me veo como más pituca, más pudiente. Acerquita. Aquí tomando sol. Buenos días. Vengo a dejar 500 cajas para la señorita Macarena Montalbán. Adelante. Ah, si quieren me las entrega a mí. Yo se las doy. ¿Usted es la señorita Macarena Montalbán? No, pero bueno. Soy casi. Yo se las entrego. Debo entregarle las cajas a la señorita Montalbán. Ay, por favor. Yo soy su hermana gemela. Vamos, hombre fornido. Confía en mí. ¿No me ve? Soy una mujer fina, pudiente. Yo soy una Montalbán. Ah, y ahora sí. Pues otra cosa. Con el fondo de la piscina me veo muy pudiente. Aquila, Tere, tomándose fotos en su piscina y tomando sol. Hashtag sunset. Hashtag. Y ahora me escapo. Tere, ¿cómo entraste? ¿Cómo estás? Acá tomándome unas fotos para mis stories, para mis redes sociales. ¿No te molesta, no? No, no. A mí no, pero no es mi casa. Ay, chica. Solamente un par de fotitos. No te molesta, chica. No me voy a demorar mucho. Ya, Tere, pero que nadie te ve allá. Cuando sales, cierras el portón. Ya, salí, vale. Ay, qué linda esta chica. Además, no le voy a dar nadie. Está haciendo mucho calor. Me voy a desprender un poco para que además se vea mi silueta, que cada día está más y más cur. Ay, no. Aquí, a ver así. A ver aquí, así. Ay, ay, ay. Oye, oye, ¿qué haces acá? Ay, estoy tomándome una foto para mis redes sociales. ¿Cuál foto? Ni que nada. Esto es propiedad privada. Sal de acá. ¿Qué pasa? Ay, pero ¿por qué tan agresivo? Sal, sal de acá. Sal, sal. ¿Qué pasa? Ay, ¿qué le pasa a ese hombre? Qué agresivo. Lo voy a denunciar penalmente. Y ahora, ahora cómo me tomo mis selfies. Pero Tere, acá estoy yo. Pues, por favor. Yo mismo soy con la selfie. Ay, chuchuchú. Por favor, Félix. ¿No me ves? No te das cuenta. Mira mi percha. Soy una mujer pudiente. Que voy a estar acá contigo. Afeando mi panorama. Y ahora... Gracias por ver el video.